El día de hoy lo tenemos en nuestros estudios vía Zoom al expresidente de la República del Ecuador, el señor Lenín Moreno Garcés. Señor expresidente, muy buenas tardes. A los tiempos. A los tiempos, sí, sin duda. Todo el Ecuador quiere saber, ¿usted se baña? En principio, sí. ¿Y cada cuánto se baña, expresidente? Cada quince días. Bastante asqueroso de su parte. ¿Usted se baña hoy y de aquí en cuánto tiempo se vuelve a bañar? De dos semanas después. Sí, confirmado. Bastante asqueroso de su parte. ¿Qué probabilidad existe de que usted sea culpable del caso Sinoidro? Bastante alta. ¿Usted aún considera que necesitaba un mejor pueblo? Pero claro que sí. Se habla de que el actual presidente de la República, el señor Alberto, como le digo yo de cariño, no tiene ni idea de gobernar. Que no conocía casi absolutamente nada, era yo. Si nos dimos cuenta, ¿usted le vio las huevas a los ecuatorianos? Yo creo que sí. Correcto, lo sabía. ¿Qué le gusta a usted tomar para chumarse y hablar huevadas? Ginebra. Ginebra, ¿no? Aniñado ya. ¿El nombre de la persona con la que tuvo su último sueño húmedo? El presidente Lazo. ¡Opa, calenturiento! Usted es hincha de laucas. Cuénteme, ¿con quién festejó ese último campeonato del papá? Esposa, hijos, cuñados, cuñadas, toda la familia, hermanos, etc. Sí, güey. No quiero quitarle más su... No quiero quitarle más su... No quiero quitarle más su...